Los Milagros Eucarísticos en el Mundo Exposición Internacional diseñada y creada por el Beato Carlo Acutis En esta audiopresentación veremos el Milagro Eucarístico de Herkenrood, Hasselt, Bélgica En la Catedral de San Quintín, en Hasselt, está expuesta la religia del prodigio eucarístico sucedido en Herkenrood en 1317 Se hicieron numerosas pruebas para constatar la conservación milagrosa de la hostia consagrada de la cual brotó sangre Recordamos la realizada en el siglo XVIII por el nuncio apostólico Carrafa y el obispo de Liegui La del arzobispo de Malinés, hecha durante una visita de la arquiduquesa Isabel En la Catedral hay varias pinturas que ilustran el milagro realizadas por el discípulo de Hordaens, Jan van Bockehorst, 1605-1668 Entre los documentos más antiguos que describen el milagro, existe un pergamino escrito en el 1351 El 25 de julio de 1317, el párroco de la iglesia de Viversel fue llamado para dar los santos sacramentos a un fiel que estaba gravemente enfermo Llegando a la casa del mismo, dejó sobre una mesa situada al ingreso la bolsa que contenía la piscide con la hostia consagrada Luego, se dirigió al dormitorio del enfermo para confesarlo Uno de los familiares, atraído por la curiosidad, abrió a escondidas la bolsa Destapó la piscide y metió dentro sus dedos para ver qué había Dándose cuenta que en el interior había una hostia, metió todo en su lugar Mientras tanto, el sacerdote salió del dormitorio del enfermo para recoger la hostia Cuando abrió la piscide, vio que la hostia que había consagrado él mismo durante la misa Se había manchado de sangre y estaba como pegada al hino que se encontraba en la base del recipiente Lleno de turbación y temor, inventando cualquier excusa Salió de la casa y se dirigió al párroco del pueblo vecino de Lumen para narrarle lo sucedido Siguiendo el consejo de este, el 1 de agosto de 1317 Se dirigió con la partícula a la abadía de Herken Road Durante el camino sucedieron hechos extraordinarios Cuando, finalmente, llegó al monasterio benedictino Hizo ver a todos los religiosos la partícula teñida de sangre Fueron muchos testimonios oculares que pudieron ver el rostro de Cristo coronado de espinas Impreso en la hostia ensangrentada En la catedral de Hasselt se encuentra la imagen de un rebaño puesto de rodillas En el momento en que pasaba el sacerdote con la sagrada reliquia En ese mismo lugar, llamado Sacramentesterberg Se edificó una pequeña capilla para la perpetua memoria del evento Poco después, el santo sacramento del milagro Colocado en un reliquio y expuesto para la veneración pública Obró muchas curaciones y en varias ocasiones Protegió el monasterio de Herken Road del incendio La reliquia del milagro se conservó en la abadía hasta 1796 En 1804 fue trasladada a la iglesia de San Quintín en Hasselt Beato Carlo Acutis ruega por nosotros